Estamos en Twitter. Arroba Urbana Play FM. Con ustedes, Martin, Cancela, Pizarro y Ferrari. Todo pasa. Está Ludovico Di Santo con... ¡Buenos tardes! Emoción, sensualidad en el ambiente. Ya se predispone todo un clima espectacular. La emoción es mía. Un oyente silencioso de años, de años, de años. Se declara oyente silencioso. Es cierto. Y bueno, y nos toca el corazón. Es cierto, es cierto. Y no vino solo porque viene con Dami B. Corta, venidas. ¡Vamos! De Personal Peluquer. Y hay muchos temas capilares para tocar. Muchos, muchos. Buenas tardes, Dami. ¿Cómo estás? Buenas tardes, perfecto. Ya van a ser tocadas. Son situaciones, me parece, diferentes. Porque cuando vos me decís, fuera aire, viene Ludovico y viene con el peluquero, yo te pregunto, te cuento a Ludovico, y le digo, ¿Ludovico también se hizo alguna cosita? Y me dicen, no, Ludovico no necesita nada. No, yo sí me hice mis cositas, pero... No, no te hiciste nada. Sí. Ah, en cantidad. ¿Qué te hiciste? Tu universo es envidiable. No, yo después es que siento que necesito, pero... Tiene que necesitar más cantidad. No, pero bueno, no, no. ¿Qué es la cantidad que tiene? Él me vio en un momento donde ya queda todo eso de sexualidad, y sexo, y todo eso, con la gorra haciéndote los oscuritos, ¿viste? Para cosas, eso. Sí, sí, sí. ¡Qué dolor! Hace dos semanas... Hace dos semanas... Ponerse lindo o linda tiene una instancia breve que es... La humillación. La humillación total y en público. Y en público. No, éramos nosotros dos solos en la pelu. Yo venía de cortarme, de hacerme la tintura, porque todo que no te metía, sería él en todo caso. Yo sé que se tiñe. Y él se tiñó, pero ya está canoso de nuevo, hace dos semanas. Sí. Y lo peor, te lo voy a contar ahora de entrada, es que antes, cuando no era canoso, le hacía que le hagas canas para ser más interesantes. Es que la cana garpa. La cana garpa. La cana garpa. Explícamela, te haces canas cuando no tenés y te las sacás cuando las tenés. Es que garpa cuando no las tenés, cuando las tenés y te ves así y te decís... Cuando las elegís. Son un montón, no quiero más. La cana de Galán Maduro es clave. Es buena. Ya estás entrando en esa. Sí. Sí, con suerte estoy entrando en esa, pero sí, tengo muchas canas y a mí le gusta al otro. A uno cuando se ve la foto dice, no, no, no va. No va, no va. Y además es por una cuestión laboral, quedaba muy lejos de mis compañeros. Porque un Lamote, un Lamote no tiene una cana, Heredia no tiene una cana. No, capilarmente este elenco es tope gama. Heredia, Lamote, es tope gama. Es de lo mejor que vas a encontrar en el mercado, sí. Sí, sí, sí. De hecho, entras por un Luciano Cáceres que no tiene tanto como un Lamote y un Heredia. No, tiene bien. Cáceres tiene más. No, Cáceres tiene bien. Son Mercedes Benz del Pilo. Tremendo. No se puede creer. Nunca un Gastón Paul. Sí, claro. Alguien más dañado. No, era un ítem que tenías que cumplir. Claro, claro. Capilarmente tenía que estar bien. Capilarmente tenía que estar bien. Tayub rebotó en el casting. Bueno, la obra vamos a nombrar a la obra que es Desnudos. Desnudos. Contame un poco cómo la estás pasando de estar desnudo en el escenario. Eso es lo que más me costó. Igual estamos en calzones. En calzones, sí. Ahí de nuevo, al lado de Lamote. ¡Es todo complicado! En trena, en trena, en trena. Ahí existe tipo Gómez Rinaldi que vino y nos contó cuando le dijeron, vamos a hacer una producción de fotos en bolas. Dame cuatro meses. Y se mató en el gimnasio. No llegué. Yo voy a llegar bien al invierno. Que ya no va a estar la obra. Ya no va a estar la obra. Pero cuando hagas vestidos. Sí. Porque cuando arranqué empecé a hacer dieta, volví a entrenar y toda la movida, pero no llegué. No llegué. Soy el desastre de la obra, soy yo. Pero... ¿Te echás una flexión de brazos antes de salir a escena? No, es al pedo, boludo. Para marcar un poco. Para marcar un poco. No es verdad que te hicieras. Claro, cuando tenés marca, cuando no tenés, no marca nada. No sirve. No, 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 no. Lo estamos pasando muy bien. Vamos de jueves a domingo en el Metropolitan hasta el 9 de abril y ahí se termina. Se acabó. Cuatro años de éxito de los chicos. Se terminó. ¿Dos meses tuyos? Dos meses míos, porque yo la estoy disfrutando. Buenos dos meses. Muy buenos dos meses, sí, sí. Muy buenos dos meses. Muy divertida la obra. ¿La pasás bien haciéndola? Sí, 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 sí. Me llevo bien, son amigos. Hay un combo ahí que va, que funciona. Es el Enzo Fernández de la obra. Entró en los últimos dos meses, pero salió campeón. Ah, salió campeón. Pero salió campeón. ¿Qué va a creer? Es excelente. Es excelente. Sí, sí. Además los chicos son generosos. Además entras en eso, no como en un equipo que ya sabe jugar y juega de memoria y vos ves pasar la pelota y en un momento... ¿Más fácil o más difícil eso? Hay un lugar de seguridad donde es más fácil y hay otro lugar donde es un poco más complicado porque todo ya tiene un proceso que vos estás como un poco más a destiempo de ese proceso. Entonces tenés que acelerarlo mucho para poder estar en ritmo como lo tienen los demás. ¿Entendés? Claro. Y hay poco tiempo de ensayo, no tenés un proceso de ensayo de dos meses, un mes. Cinco ensayos y a la cancha. A la cancha, directamente. Y qué onda, entras en un éxito o funciona y a los dos meses termina. ¿Qué onda con eso? O sea, empezás a buscar, conseguiste algo rápidamente. Digo, porque también ser actor implica mucho corte en el mes. Es una paja, estás desocupado, la mitad de tu vida estás desocupado. Yo no sé por qué elegí esto, la verdad. Y la parte de estar desocupado, ¿cómo la llevas? O sea, ¿es un garrón o estás totalmente acostumbrado, la disfrutaste, te cagás de risa, aprovechás? No, hay un mes donde disfruto. Y otro mes donde ya conseguíme algo. Sí, empiezo a padecer y al tercero ya camino por las paredes, no sé qué hacer y qué sé yo. Pero con el tiempo uno se va acostumbrando y sabe cómo llevarlo un poco más. Porque aparte ahí te aparece un casting y lo que tenés que hacer es ir tranquilo, prepará y venís medio por ahí. Desesperado, buscando... No sé cómo vas tranquilo a esos castigos. Y respirá. Es lo que hacés, sí. A eso nos dedicamos. Está con Filipo, el hijo, que anda por ahí dando vuelta. Un padre muy presente, muy responsable. Y si nunca te laburo. No, le que esté presente, claro. ¿Qué haces tu vida? ¿Soy papá? Estoy todo desconstruido, me dedico a criar a mi hijo. ¿Tu viejo te pedía que estudies y hacía algo serio? ¿Mi viejo? Sí. No, no, yo supongo que en algún lugar sí. Quería que seas doctor. No, no, en mi casa había que ser universitario seguro. Viste, clase media de profesionales era primaria, secundaria, universitario. Pero a mí en el medio me va a dar una depresión, caigo así deprimido, bajo la corta. ¿Termina secundario? Termina secundario, me vengo de Lincoln. ¿Te vas de viaje, algo, Lincoln? No, de Lincoln, Lincoln, que es un pueblo, 20 cuadras por 20 cuadras. Ah, pero iba a decir 150 lucas, pero menos. No, en esa época en el partido había 30.000. No, 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 éramos... López Burfi dice que no, que no había 30, ya que no eran 30.000. No, no eran 30.000. Bueno, 25, estamos hablando de Ricardo, ¿estás bien con Ricardo? 7.000. Ok. ¿Y te venís? Y me vengo para acá, empiezo a estudiar comunicación social para hacer radio, porque a mí quería hacer radio. Impresionante. Sí. ¿Y en la UBA? En la UBA, sí. El profesor de radio vino una sola vez en el solo ecuatrimestre. ¡No! Un saludo a profesor de radio. ¡No, qué garrón! Te juro por Dios, vino el primer día, nos dijo qué teníamos que hacer, y lo vimos el último día cuando nosotros le dejábamos grabadas las cosas, que dijo, aprobaron todos, sí, sí, hijo de puta. ¡Qué fenomenal! ¡Qué fenomenal! ¡Qué fenomenal, increíble! No viniste nunca. ¡Qué increíble! Y en ese me agarra como una crisis, empiezo a estudiar teatro, y abandono la universidad, soy de los que dejaron comunicación social, que es la gran mayoría. Medio que te dejó a vos, comunicación social te dejó a vos. Sí. Pero pará, ¿y por qué radio? ¿El Lincoln que en tu casa escuchaban la reina? Primero era Magdalena, Victor Hugo, era como que me levantaba y estaba la chiquitita, ¿viste? Están muy buenas esas radios de alcance nacional, esas AMs, que se escuchan vivas en Lincoln, en Capital, en Salta, donde sea. Pero en mi casa era sonido de radio todo el día, todo el día constantemente, todo el día constantemente, y siempre me gustó y siempre quise hacer radio. Y un poco no tenía ni pedo de idea que hacer. Y dije, ¿y por qué no hago radio? Y vine a hacer eso. ¿Y no pasó o lo hiciste? No, gracias a ti. Sí, el año pasado. Ah, ¿eso el año pasado? El año pasado. Tardé 25 años a hacer radio donde quería. Porque cuando estudiaba comunicación, esperaba a Mario Pergolini en la puerta de la Rock and Pop a pedirle laburo. Y intenté... La boca me lo dio, claramente. No, no, no. Es que cada tanto sale. Es una sortija que cada tanto salía. Cada tanto salía, claro. Bueno, había que ir. Había que ir. Pero empezaste también con estudiar teatro, y ahí empezás a meter castings también. Digo, ¿qué es lo que te termina separando definitivamente la radio? Sí, fue una decisión, digamos. Los castings, empecé el casting para publicidad, para poder bancar las clases de teatro. Malísimo. ¿No hiciste publicidad? Sí, hice publicidad, pero tenía compañeros de clase que hacían 3, 4 publicidades por mes, por año. Yo hacía una cada dos años. Con eso decía, bueno, con esto digo 6 meses, voy a poder ahorrar. Olvidate, pasaban 8 meses y no le pegaba una. ¿De qué pegaste? ¿De algún comercial que se te vea? ¿O muchos somos 4 tomando una... No, generalmente somos 4, uno de Heisenberg tomando 4 de fondo. Uy, dije, marca. ¿De Heisenberg? Otro de Sodorante, también. Todo es así. Pero vos te sabías, o sea, cuando empiezan esos castings, te sabés como en este podés llegar a tener chance, en este no. ¿Cuál era tu physique du role? ¿El pibe lindo? ¿El pibe amiguero? No, lindos había, pero... Había muchos. Claro. Había cagado. Parro de ritmo. Era lo que más sabía. Era lo que más sabía y eran... Estaba Ken, el superior a Ken y el Ken remixado. O sea, no, 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 de lindo no. No, no me iba bien, no sé por qué. Los castings de publicidad no me iba bien. ¿Hiciste algunos comerciales? Hice algunos, hice algunos. Sí, sí, sí. Y ahí formamos un grupo de... Che, hay un casting acá, hay un casting acá. Todo desesperado, pero corriendo la coneja. Y así hice un casting para una serie que llamó Frecuencia 04. Quedé y ahí arrancó y ahí se terminó Comunicación Social. ¿Producía por Corcho Rodríguez, puede ser? Sí, señor. Sí, me acuerdo. Red ojo. Genio, Clement. Sí, sí, y me acuerdo, vos eras Shagger. Shagger. Sí, señor. Y ahí arrancaste, y ahí arrancó otra peli. Y ahí arrancó otra peli. Cuando me sacaste la de la tele y actuar y todo eso, tuviste un subidón. Vamos al subidón, al momentazo. Ese es un primer momento. Te pones de moda. Es un primer momento. Ellas gustan de vos. Sí, pasó. Duda, duda, dijo. Pasó, pasó. Dami. Sí, señor. No nos dejes mentir. No, no, no. De momento bull market total. No es que haya pasado para nada, pero digo, hay un momento que de golpe empezó, que no había antecedentes y, uh, para, ¿cómo es esta peli? Sí, igual ya me agarró grande, ya tenía 26. Bien, bien, no tan grande. Bueno, pero con lo cual ese subidón ya sabés que... Estás más plantado, ya remaste grosso. Grosso. Y siempre en esa época de mi vida estaba de novio. Un enamorado eterno. Sí, pero viste esos que pisan. Claro. Viste como... No, pisan, no. O sea... Sí. ¿Se solapa? No, no, pero... Se va cerrando una relación mientras va abriendo. Dos trenes en movimiento, una pierna en cada tren. Y hay una más o menos, pero sí, alguna prolijidad. Casi solapado, casi no, pero poco tiempo. Y Heredia era. No, no, no. Esto es con Calu Rivero. Esto es con Calu. Esto es con Calu Rivero. Escena hot, hot. ¿Lubrica con aceite? ¿Ludico y santo ese para que se ha escuchado en auto? Sí, Lubrica. Era el aceite que estaba a mano. No, no era el extra virgen. Era la segunda mano. No, no era su Cardi. Era un suelo. No era el suelo. Sí, una escena hot. Muy, muy. Nos agarran los productores, Martín Zeffel y Pablo Echari. Y dicen, muchachos, tienen que hacer una escena hot. Y la miro acá y le digo, ¿vas a hacer una escena hot? Dale, hagamos una escena hot. Y nos fuimos al carajo. ¿Sí? Sí, nos fuimos al carajo. ¿Pero improvisaste vos lo del aceite de oliva? Sí, lo vi ahí. Lo vi ahí. Y boludo, lo vi ahí. Y hay que usar las herramientas que te da la vida. Si la vida te pone un aceite de oliva al lado, lo tenés que usar. Era eso, no lo voy a decir. No, era eso. No, quedaba mejor en la cena. Quedaba mejor en la cena. Es para YouPorn. ¿Tremesa? Era eso. Igual está en X Video. En alguna de esas cosas está. ¿Te buscaste en X Video? No. No, 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 no. Ahora me diste una idea. Vamos a buscar, vamos a buscar. Y obvio. No, no, escena fuerte. Y encima la rejugamos. Y la cortaron. Ah. La cortaron, la cortaron. Hay un extendido, hay un extendido. Hay un extendido real. Y el corte del director. Me enojé, me enojé. Le fui, me hiciste hacer esto. Re caliente esta. Me hiciste hacer esto. Me la juegues y me la cortás. ¿Sabes la cosa que tuvo que hacer? Te dice, Sergio. No, no, me dice, no se puede poner al aire ludo. Otra educación erótica. Así es, el amor por el ombligo. Claro. Las pelis del film show. Como que nunca se ve nada. ¿Entendés? Siempre los tapaba algo. Porque los dos ya tenían calzoncillos. O sea, teníamos un bacho. O sea, no pasaba nada. Pero era fuerte la situación. Sí. Perdón, quiero decir que hice el trabajo de campo. Vamos, Juan. Vía X Video. Vamos, Juan. Puse Ludovico de Santo para transmitirle seguridad, tranquilidad. ¿Hay muchas? Hay una pornstar que se llama Agatha Ludovico. Entonces hay muchos videos de ella. Monopoliza todas las búsquedas. Maneca Lu Rivero. No, Maneca. Está bien. Ludovico Calu. Ese video seguro, pero digo, por si pensaban en otros, no, no hay nada. Está, está, está. Menos mal. Bueno, esa era con Gonzalo Heredia, la primera que hiciste. No, la frecuencia 0-4, sí. Pequeñitos. Ellos. Bueno. Yo tenía 26. Pero eras chico. Está bien, pero hacía de chico de secundario, 45. Un pibe. Hacía que tenía 18. Parece más chico, claro. Entonces vos cuando, por eso las canas. Dami, hay que atacar el tema canas. Ahí está, mirá. Estamos en ese proceso. Para mí, ese que está en pantalla es el Harry Styles argentino. Era como el look. Muy Harry Styles. ¿Puedo venir una vez por semana cuando me siento mal? Muy Harry Styles. De verdad te digo. Encima con el micrófono. Muy bien iluminado el cuarto. ¿Jaguer era como conductor de radio el personaje? Era conductor de radio. Todo eso se me dio. Se te dio todo junto de golpe. Todo junto, sí. En un plumazo. Y con Corcho Rodríguez cumpliendo sueños. Cumpliendo sueños, yendo a la casa del Corcho a escuchar Papo en vivo. Tenías dreadlocks. En una época tenía dreadlocks. Tomá. ¿Cómo a escuchar Papo en vivo a la casa del Corcho? Papo vivía en ese momento. Corcho, Corcho íntimo de Papo. Un roquero con una colección de musical como nadie. ¿Ese es Ludovico? Ese soy yo. El de este lado. En la foto de dreadlocks estoy trabajando en una radio. ¿Y el pibito de corbata? También soy yo en la cosa de con mi hermana. No sé si se recibe ella o me recibo yo, pero... ¿Y te salía bien el pan relleno? Vía milanesa de soja y lo recibía de fanfica. Tiraba el paño. Vendía tuquera, pipa. Picacho. Hacía cosas con parcé. Saumerio. Sí. Crochet. Pero vencí un programa de radio en una FM. Se llamaba El Jardín de las Delicias. Muy bien, ¿no? ¿Eso era el Lincoln o era acá? No, acá, acá, acá. Pero bueno, le metiste. Pero para, estuviste con Papo en lo de Corcho y eso. En lo de Corcho una noche. ¿Venciste a Papo? Sí, de hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si te querés ir porque le tenés miedo al carpo. Igual era vecino de mi mamá. Jugaban juntos, eran amiguitos de chicos. Esa es otra historia. ¿Amiguitos? Muy buenos. ¿Amiguitos de paternal? De paternal. Increíble. Sí, sí, sí. Y una noche antes de... Ya habíamos arrancado a grabar. Pero antes del lanzamiento fuimos todo el elenco a comer y terminamos en la casa del señor Corcho Rodríguez. No sabemos cómo llegábamos, ¿viste? Como una cosa rara. Sí. El 9 de julio te metés un túnel y salís. Salís ahí. Sí, más o menos. ¿Es una baticueva? Algo así. Algo así, te juro que es algo así. ¿San Isidro? No, no. No, no. No sabés dónde estás. Y de repente llegamos y Papo tocando la viola y dije, no la puedo creer. Impresionante. Todo esto es maravilloso. Para toda la vida. Aparte, para primer laburo grosso, de repente te pase eso, bajar de eso debe ser difícil. Digo, cuando termina Frecuencia 04... Me como un piñón al toque. ¿Al toque ya te comes un piñón? Sí, al toque me como un piñón. Termina Frecuencia 04 y me llaman para los mismos. Me llaman para hacer una cosa que se llama Paraíso Rock. Canal 9, otra tira juvenil, dos meses al aire. Y ahí me quedo sin representante, sin laburo y sin nada. ¿Por qué ser representante? ¿Te peleás? Sí, porque ella me había llamado Cris Morena para ser Floricienta y yo no quise irme a ser Floricienta. ¿Por qué? Dijiste, yo soy un rock. No, porque el chabón que me dio la oportunidad. Me está llamando de nuevo para hacer una cosa. Yo sé que voy a perder el partido 6 a 0. Y Cris Morena no puede perder. ¿Eh? Y que Cris Morena, Floricienta por ahí no sabe ni lo que es o ya estaba en el aire. No, 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 nos había roto todo, todo el año. O sea, yo estaba Frecuencia 04, Floricienta. Nos pasó por arriba un tanque. ¿Y te llaman? Y me llaman. ¿Estás perdiendo contra el Real Madrid? ¿Te llaman el Real Madrid? Me llaman el Real Madrid para jugar. ¿Y? Eh, pues soy del Almería, pa. A mí me llegó acá. De la primera llegué en el Almería, tengo la camiseta puesta. Voy a descender con el Almería. Voy a descender con eso, exactamente eso. Voy a descender con el Almería. ¡Con vos no se puede trabajar! Y bueno, es un código de la placita. Vos tenés tu equipo. Sabés que vas a perder, pero ese partido lo tenés que jugar. Claro. Así que me quedé sin representante. Pero con códigos. El piñón al toque. Pero con códigos, sí. Tenemos muchos desarrollos acá. Y uno que me interesa es, porque solo dice, fue a las tres primeras Crenfields. De las otras no se acuerda. De las otras no se acuerda. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado que el dato es solo ese? ¿Pasó algo? No sé, por ahí fui a más. Pero me acuerdo de esas tres, Pronele. Esa es la que se acuerda también. Lo que podemos declarar. Sí. Es el empleado perfecto porque tuvo accidente laboral y no hizo juicio. Volvemos los códigos. No, otra boludez. Ahora me pasa todo bueno. ¿Te pasaste bueno? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Y no sirvo para el pleito. No sirvo. Pero ¿cómo fue el conflicto laboral? Estaba haciéndome el lindo en Brasil haciendo una foto para una campaña y me ríe. No, tibia y peroné. Tibia, peroné, ligamentos. Todavía tengo un quilombo porque me falta cartílago. Pero en una sola jugada. ¿Cómo fue la jugada? Bajando sin permiso en un lugar de bucios, en un parque natural, una cosa así. Bajando, se empieza a empinar, empinar, empinar. Yo empiezo a correr, a correr. En un momento me doy cuenta que voy corriendo más rápido de lo que puedo. ¿Pero un espíritu libre o estabas en el medio de un shooting? No, un espíritu libre bajando era a las 6 de la mañana, dormí. Un espíritu libre no sabe DRT. No, no sabe DRT, nada. Y me empiezo a dar cuenta que empiezo a ir más rápido de lo que puedo y tengo que tomar la decisión. ¿Caigo para adelante o caigo para atrás? Para adelante no porque tengo que trabajar. Claro. Hay que cuidar al instrumento. Hay que cuidar al instrumento. Hay que cuidar al instrumento. Y digo, voy para atrás. Y cuando me caigo, hago así, me rompo y cuando levanto el pie en un pie. No. Ah, en un pie, en un pie, en un pie. Claro, en este, llevándome así y no, no hice juicio. No, no, no sé. ¿Y a quién era el juicio, digamos? A una marca de ropa que no vamos a nombrar. Mirá vos, tremendo. Haciendo una campaña. Pero te quedaste con dos pantalones. Pero te tiraron un centro. Pero te tiraron dos pantalones. Te tiraron un centro, algo. Nada. Nada, cero. Porque no sé si aplica a juicio. Me muero de ganas por conocer la marca. Claro. Sí, pero tenés que tener arrepentido. ¿Seguiste laburando con la marca? ¿Seguiste laburando con la marca? No le prendí fuego al lugar porque no soy de conflictos. La pregunta es si estabas en el medio de un shooting o estabas boludeando vos a las seis de la mañana. No, estábamos bajando al lugar donde había que hacer el shooting. Es toda de la marca. Y tenía que tener RT que no tenía. ¿No tenés amigos abogados? Sí, pero no, son como yo, no les gusta el pleito. Son los abogados. Abogados no sirve, son más amigos que abogados. Sí, sí, sí. ¿Te hubiera gustado laburar en Volver al Futuro? Sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿Un Emmet Brown joven? Me hubiese gustado andar en el skate volador, para empezar. Sí, sí. ¿A quién no? Y romperte la otra gamba y hacerle un juicio a CMX. Sí, sí. Que se si paga. Tener las Nike esas, me hubiese gustado. La ropa que se seca. Sí. Me hubiese una película de mi infancia, digamos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Espectacular. Dami, vamos a cerrar con el tema pelo, ¿no? ¿Hay algo para hacer? ¿Alguna recomendación para Clemen? ¿Para mí? ¿Algo para eso? Para Clemen algo vamos a hacer... ¿Un mes? ¿Dos? En un mes dos, un cortito más corto. En dos meses crece, empieza a florecer lo que sembramos. Claro, ahí ya hay flequillo, todo. Sí, sí, sí. ¿Me recomendás el rapado a mí, al costadito? No, no. Porque me dijeron, meté el rapado que hicimos aquella vez. ¿No hacemos el rapado o no estoy para hacerme el pendejo? No, sí, sí, sí. No, no hay edad. No hay edad. Para el amor no hay edad. Nos miente así a todos. Sí. Nos miente así a todos cada vez que entramos por esa puerta. No, jamás, jamás. Me gustaría el abrazo de actor para cerrar. Clemen, vamos a pelear quién es el abrazo. Hay que explicarlo, ¿no? No, es el abrazo de actor. ¿No parece que ya lo conoce o no? No, 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 el abrazo de actor hay que explicárselo. Te lo encontraste en un estreno, es en un estreno, te encontraste con un actor que no ves hace mucho, es un actor maravilloso, es un actor... Mirá el abrazo que dio a Esbaraglia. Esbaraglia te agarra Rafa Ferro. Esbaraglia que es el top del top del top. El top de los abuelos. Ojo, Rafa Ferro. Rafa Ferro, mirá. No te inspirás con Esbaraglia porque toca... Se toca en la cara, yo todavía sin pela, fíjate ahí como no estaba recubierto. Mirá vos, se encontraron. Me encuentro con Lamote. No te puedo creer. Me emociono y nos abrazamos. Y ya están acá abrazándose dos actores. Música. Ludovico Di Santo, Clemente Cancela. Gracias. Muy emocionante. Gracias Ludo por venir, gracias por venir. Un placer enorme. Un placer. Un placer. Gracias a ustedes. Te quedaste con ganas igual. Dale un abrazo, dale un abrazo. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.